Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Edlookcerdos y hoy estamos en un nuevo video que bueno, estamos en un nuevo tutorial de mi serie Skyblock y hoy os voy a estar enseñando a como hacer una granja de mob spawner, vale, en este servidor ya sabéis que en este servidor básicamente cambian un par de cosas, como podéis estar viendo los mobs se queman automáticamente por lo cual vamos a poder usar prácticamente cualquier mob que se queme para esta granja, por ejemplo los iron golems no funcionan los endermats no tengo ni idea si funcionan la verdad es que tampoco lo vamos a probar porque ahora mismo os voy a decir cual es el spawner mas efectivo para esta granja y el mas efectivo para esta granja es el spawner de tenemos el de chicken, de cerdo, de vaca de oveja y tal para mi el mas efectivo es el de creeper, vale, pero si cogemos el de creeper, osea si cogemos el de spider, perdón, y las arañas se queman creo que va a ser mas efectivo el de arañas vamos a comprobarlo, voy a comprarme uno para hacer el test y para que vosotros lo podáis ver y si funciona lo que os estoy diciendo, el de arañas es el mas efectivo, lo compramos vale, me han spawneado, parece que no se quema, vale si, una se esta quemando pero las demás, vale, vale las arañas se queman, pues nada, el mejor spawner para este servidor es el spawner de arañas entonces basicamente vamos a matarlos a ver que es lo que nos dan nos dan hilo, que por cada uno de hilo nos dan 3, recordad que el spawner este vale 450.000 y el de creepers vale 750.000 pues vale, a ver el mas efectivo va a ser el de creo que es el de creepers, vale ahora siendo sinceros, el mas efectivo es el de creepers, pero si lo que queréis es hacer spawners en masa, es decir, cada vez que tengáis un poco de dinero, lo acabo de vender sin creer soy tonto, soy tonto basicamente pero bueno, si lo que queréis hacer es que a la minima que tengáis un poco de dinero, es decir gastaros el dinero instantaneamente lo mas efectivo creo que es un spawner de arañas vale, entonces nada vamos a subir vale, y voy a colocar los spawners, por lo que tenéis que hacer es colocar los spawners, vale entonces ahora nos vamos a ir en un mundo con el vacío, vale, en el que os voy a estar enseñando poco a poco como hacer el bueno, la granja de pues esto, de spawners, vale, recordad que el mas efectivo si tenéis mucha pasta es el de creepers, si no la tenéis hacerlo de arañas, vale, yo lo he hecho de arañas porque mira, porque me apetece porque quiero, vale y porque me parece que si lo que quieres es gastarte instantaneamente el dinero el de arañas es perfecto es perfecto para lo que buscas además que creo que los creepers no te no te dan 3 de hilo de araña por o sea, 3 de pólvora por creeper te suelen dar menos pero bueno no, vamos a ir al mundo plano y vamos a empezar ya con el tutorial bueno, pues antes de empezar a construir una granja una granja con mob spawner debemos saber que este bloque, vale es el mob spawner este bloque es el que genera los mobs vale, y este es el rango que tiene el rango que tiene es 1, 2, 3 vale, 1, 2, 3 y 4 es decir, tiene un rango de 4x4, que sería 9x9 por 1, 2, 3 y 1, 2, 3, vale o sea, 4 en cada lado y 3 de altura vale, este es el spawner que tiene y básicamente sería esta caja vale, esta caja sería el spawner que tiene incluidos los bloques en negro y los bloques de color rojo vale, entonces en esta zona sería exactamente donde si nosotros metiésemos un huevo sería donde spawnerían los mobs vale, los mobs son el cerdo es un mob, por ejemplo vale entonces, básicamente como hacer una granja de este tipo ¿no? sabiendo esto vale recordad, eh el spawner tiene 4 por cada lado y 3 de altura y 3 de, bueno 3 de altura de arriba y de abajo vale entonces lo que vamos a coger primero van a ser los huevos que podemos comprar en Skyblock a pesar de haber dicho ya que el de Creeper es el más efectivo junto con el de arañas os voy a enseñar un poco los que más valen la pena dentro del server si es que los queréis si es que alguien los tradea y los queréis comprar o algo pues esos son los que más sirven entonces esta granja funciona para esqueletos para zombies para arañas de cueva y para Creepers vale esto dentro del servidor bueno y si fuese fuera del servidor también funcionaría que analices entonces lo que vamos a hacer va a ser subir 25 bloques 5 4 venga subimos aquí 10 y esto hasta llegar a los 25 bloques 15 20 y subimos 5 más y ya estaría ¿vale? entonces básicamente esto serían 25 bloques ¿vale? serían 1 5 10 15 20 y 25 ¿vale? entonces básicamente aquí es donde pondríamos el spawner que mira lo vamos a poner ya entonces pondríamos un huevo que ya vendría con el spawner comprado ya dentro del server y aquí abajo ponemos una plataforma ¿vale? dentro del servidor la verdad es que esto de la distancia da bastante igual pero vosotros hacedlo porque el spawner se puede saturar y dejar de producir mobs y eso no nos interesa por eso dejamos tanta distancia ¿vale? entonces vosotros no os preocupéis el radio de spawneo de este bloque es de 16 es decir si yo ahora mismo estoy abajo del todo aquí no se va a spawnear nada ¿vale? van a dejar de spawnearse porque no estoy lo suficientemente cerca del spawner pero como en el server hay cosas que están modificadas pues no pues pueden spawnear básicamente aunque tú estés a 40 bloques siguen spawneando ¿vale? tiene un límite que ya lo podéis comprobar vosotros mismos por eso mismo os voy a pedir que hagáis un área de spawneo un poco a la o sea si os queréis quedar a FK básicamente que subáis un poco de altura para poder si tenéis una granja gigante pues subís un poco de altura y ya os cubre todos los todos los spawners ¿no? entonces básicamente aquí no sé por qué narices no están spawneando vosotros tranquilos que en el servidor van a spawnear de día de noche durante todo el día ¿vale? van a estar spawneando todo el rato mobs pero aquí no sé por qué no spawnean la luna y el sol no se mueven no sé si es que hay un lag tremendo no sé si está habiendo un lagazo que puede ser podría ser perfectamente por cierto vais a tener este mapa abajo en la descripción con un link de descarga por si os interesa ¿vale? a ver a ver vamos a hacer barra time set midnight creo que lo que he hecho vale efectivamente spawnean y cuando caen se mueren ¿vale? los que no han muerto no pasa nada porque dentro del server morirían básicamente por 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 lo que vendría a ser el sol ¿vale? cuando saliese el sol estos morirían como veis hay estos mobs se generan así como medio bugeados pues nada simplemente quitaríamos esta columna y este ya estos ya morirían todos instantáneamente ¿vale? siempre y cuando dejemos los 25 bloques entonces lo vamos a cambiar todo esto por esqueletos porque si funciona ya os digo con arañas con todo ¿vale? funciona con todo menos iron golems y bueno los cerdos y las vacas tampoco creo que si que funciona pero como el server está medio bugueado pues no lo no lo hagáis ya os digo si queréis uno barato usad el de arañas de cueva que si que mueren con con la luz del sol y los de endermans pues no sé si mueren por el sol en caso de que mueran por el sol pues si que son efectivos si alguien tiene un spawner de endermans por favor que diga abajo en la descripción si los endermans se teletransportan y si mueren por el sol ¿vale? entonces lo que vamos a hacer va a ser el área de abajo como habéis visto he dejado lo que hemos dicho antes ¿no? cuatro por cada lado ¿vale? a partir del mob spawner ¿vale? el área de abajo me refiero a esta área que estamos rellenando ahora mismo que es el área donde los mobs impactarían y es decir caerían y morirían ¿no? esta área debe ser obviamente del mismo rango que tendría que tiene el spawner es decir cuatro por cada lado ¿vale? como veis está marcado aquí estaría el spawner pues eso spawnearía cuatro cada lado no es tan difícil gente o sea si no entendéis esto pues descargaros el mapa y lo vais a entender entonces lo que vamos a hacer va a ser ¿queremos hacerlo cuatro por cuatro? pues extendemos por el lado donde hemos extendido cuatro por cuatro como veis teníamos un punto central y lo hemos extendido hacia un lado hacia una diagonal pues extendemos esa diagonal del área de impacto vamos a llamarle así el área donde los mobs se caen ¿lo queremos seguir expandiendo haciendo un tres por tres? pues perfecto os recomiendo como mucho un tres por tres ¿vale? porque recordad que los spawners pues tienen una capacidad ¿no? una zona para spawnear y si vosotros llenáis todo esto lleno de spawners todo este rango pues básicamente habrán algunos por ejemplo el del centro que va a dejar de producir y eso no nos interesa ¿vale? repito no nos interesa entonces pues nada tenemos este área de tres por tres que yo recomiendo lo máximo tres por tres si tenéis muchísima pasta y no os importa tener algunas pérdidas aunque dudo que tengáis demasiadas pero bueno o sea vais a tener muy pocas pérdidas vaya os recomiendo hacer pues un cuatro por cuatro y hasta un cinco por cinco ¿vale? lo que no podéis hacer va a ser a partir del seis por seis ya hay spawners que siguen produciendo pero empiezan a tener serias pérdidas ¿vale? spawners que tal vez solo funcionan un cincuenta por ciento a partir del seis por seis ¿vale? simplemente os digo eso entonces estamos llenando aquí la zona esta supongamos que estás en el servidor y pues tienes mucha pasta o has decidido comprar spawners muy baratos como sería el de la granja de arañas y pues tienes todos estos spawners ¿no? tienes tres por tres por cuatro que serían nueve por cuatro treinta y seis spawners ¿vale? que si ahora nos ponemos en midnight en midnight porque claro en noche no produce pues esto estaría spawneando que da gusto ¿no? básicamente como veis los mobs se mueren spawnean ahora el rango anterior es decir la zona de impacto anterior antes de que la extendiéramos ya no hubiera sido útil en este en este mob spawner de tres por tres por cuatro de altura ¿vale? es decir que por eso lo hemos extendido entonces como veis spawnean encima de esta zona y diréis ¿qué hacemos? ¿ponemos slabs? no ¿vale? poner slabs no sirve porque pueden spawnear por un bloque encima ¿vale? y claro eso no nos interesa entonces lo que vamos a hacer ¿vale? si os acordáis aquí tenemos pues esto de uno dos y tres tres bloques ¿vale? pues aquí vamos a hacer lo mismo ¿vale? para evitar que spawnean por los lados lo que vamos a hacer o sea por arriba perdón por arriba y saturen porque claro si spawnen arriba y se quedan ahí pues están saturando los spawners y eso hace que llegue a un punto en el que ya directamente no produzcan así que lo que hacemos es rellenar esto ¿vale? con tres de altura ahí estamos todo ¿vale? no podéis dejar ni un solo bloque vacío y tendríamos esto ¿vale? como veis aquí hay esqueletos que no mueren es básicamente por culpa de de estos centrales ¿vale? estos spawners centrales que he puesto aquí de ejemplo para pillar referencia para pillar el centro básicamente así que los quitamos y diréis bueno pero claro es que tenemos todo este loot y ¿qué hacemos con él? porque a mí no me sirve pues nada muy fácil podríamos hacer un sistema de recolección con agua ¿vale? que básicamente pondríamos unas corrientes de agua que empujaran los ítems y estos mobs muriesen ¿vale? diréis ¿eso realmente funciona? no ¿vale? no funciona por dos motivos uno en el server los mobs dejarían de quitarse vida ¿vale? porque o sea por caída porque impactarían con el agua y pues no recibirían daño por caída es decir que los mobs no morirían y no morirían por el sol porque claro están tocando agua y pues no se pueden quemar entonces también dentro del server hay bugs bastante serios con el agua que lo que pasa es que algunos drops que es decir lo que te dan los huesos que dropea el esqueleto ¿no? que te suelta cuando lo matas pues a veces se quedan bugueados en el agua y pues no llegan donde tú quieres ¿vale? entonces lo que os recomiendo y lo que o sea podéis hacer dos cosas recolectarlo automáticamente es decir vosotros venir de tanto en tanto y cogerlo vosotros manualmente que no os lo recomiendo porque dentro del server como siguen habiendo bugs porque es normal está en beta vais a tener que seguramente luchar contra varios de contra varios mobs ¿vale? contra varios enemigos como bueno si los spawners son de creepers pues vais a tener bastantes creepers esperando a que a que vayas a recoger su pólvora ¿no? la pólvora de sus de sus familiares pues eso que me enrollo mucho lo que haríamos sería poner cofres ¿vale? cofres en las esquinas que no estuvieran dentro del rango de impacto ¿vale? destruiríamos esta zona de rango de impacto como estáis viendo y pondríamos los hoppers ¿vale? hoppers los hoppers tienen que estar apuntando ¿vale? lo podéis ver desde abajo como veis pues todos los hoppers están apuntando hacia un sitio entonces básicamente para hacer que un hopper apunte hacia un sitio pues tenéis que colocar el hopper mirando hacia el sitio que quieres que apunte el hopper ¿vale? entonces tendríamos ya esta filera ¿vale? subiríamos aquí para que mueran unos cuantos no haría falta subir dentro del server repito pero bueno aún así si os vais a quedar a FK recomiendo haceros una pequeña base unos 20 bloques arriba que no interfiera en la zona de spawner de los de los mob spawners que si no recordáis pues lo he dicho al principio y pues nada como estáis viendo la zona esta no se recolecta ¿vale? es decir que deberíamos llenar toda la zona de spawners pero la zona hay de spawners de hoppers ¿vale? de embudos pero la zona que si que tiene embudos pues se recolecta automáticamente entonces soy consciente que los embudos cuestan mucha pasta ¿vale? dentro del servidor ¿vale? así que nada simplemente ir ahorrando poco a poco al principio recolectad los los ítems manualmente y luego ya poco a poco pues vais poniendo los hoppers ¿vale? entonces vamos a poner esto time set day ¿vale? y como veis mueren todos por el sol este no muere porque tiene un bloque arriba pero tranquilos que dentro del server esta ley no se aplica ¿vale? tranquilos de verdad no os estoy mintiendo esta ley dentro del server no se aplica es decir que todos van a morir por el sol tarde o temprano entonces tiraríamos todo esto todo esto que no bueno no viene de la producción de la granja que tampoco lo tendríamos dentro del server por cierto pero bueno pues esto sería esta sería la granja ¿vale? entonces lo que puede ser que os pase a algunos es que digáis bueno es que mi almacén es muy pequeño y se satura muy rápidamente ¿no? tengo una granja de spawners que está plagadísima de spawners y tiene muchísimos spawners y pues se llena muy rápido pues nada simplemente haríamos una filera así me he equivocado porque esto quiero que quede así simétrico lo que pasa es que ahora hemos hecho un nuevo por nueve porque si recordáis en cuanto a spawners que lo hemos extendido antes y pues no queda del todo simétrico pero bueno ahora sí entonces haríamos esto pondríamos cofres pondríamos los hoppers que como veis si apuntamos hacia el cofre pues sale así no hace falta poner dos hoppers ¿vale? con que pongáis uno de los ítems ya bajan tranquilamente y bueno si ponéis dos bajan más rápido pero bueno no es necesario simplemente un capricho que no sirve de nada ya os lo digo si tenéis una granja de cactus masiva pues sí o una granja de mob spawners masiva pues sí poned dos hoppers pero si no no sirve de nada gente así que bueno pues este sería este sería el tutorial espero que os haya gustado si así dejad un buen me gusta y ahora vamos a nuestro skyblock pues nada este es mi este es mi esta es mi granja de mobs ¿vale? como veis por los por los lados bueno y esta gente está muriendo por el fuego como veis por los lados lo he bordeado para que los mobs no se caigan no se suiciden para que los drops que sueltan no se caigan al vacío ¿vale? recomiendo hacer esto también recomiendo cerrarlo todo para que no vengan los mobs a matarte como he hecho yo yo he puesto aquí estos cuatro bloques para que ningún mob pueda venir a por mi y como veis los mobs que quedan vivos pues podéis ir vosotros mismos con la espada y matarlos automática y matarlos y os van a dar la experiencia que dropean así que nada espero que os haya gustado este vídeo si os ha dejado un buen me gusta y ponedme abajo en la descripción más ideas para futuros episodios